Hola, bienvenidos a mi canal Bueno, en este video voy a mostrarles Como es este single de Sly Toaster Como se usa Y si vale la pena Me costó aproximadamente 7 o 8 dólares En Walmart Y quería probarlo La verdad es algo, es bastante pequeño Y me agrada el color Así que Vamos a probarlo, vamos a abrirlo Viene con una etiquetita Que dice gracias, espero que disfrutes Del producto Gracias, visiten nuestra Galería online, síguenos en Facebook De Instagram Y para un review Y para escanear hiper descuento Recetas y algunas cosas especiales Ofertas Y Muy bien, let's see Viene muy bien sellado Me gusta eso bastante Es bastante pequeño Y es so cute Acá vamos a ver Con un cable Que más Aquí Acá dice Acá dice Prácticamente es como la Como usar Lo que hacen Prácticamente Las Indicaciones Instrucciones Ok Bueno, no se ve tan Tan difícil Aquí está Perilla De control Nivel de control Aquí los niveles De Control del tostado De limpieza De movimiento Muy bien Muy bien Vamos a continuar Es bastante Bastante Cute Y bastante pequeño Me gusta bastante Viene con su Anambe Para conectar Y Aquí está Los niveles Para El colorcito Del tostado Y Ok Entonces Vamos a probarlo Con un Pan Que tengo Que he comprado Hoy día Así que Por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está conectado Anambe Bastante Bastante Anambe Simple de usar Y no pesa mucho Anambe No está Calentando Nada todavía Porque tengo Que colocar Aquí Intensidad Entonces Lo voy a dejar Aquí Porque tengo Que levantar Menito Y vamos a probar Este pan Que compré Hoy En bagao Los bagao Son muy ricos Vamos a Aquí Y vamos A probar Voy a Voy a Prácticamente Usar Usar Los dos Lados Para ver La intensidad Del Gracias Ok Vamos a Probar Con Observen Esta parte De acá No está Nada Tostada O ya Está No está Caliente Aquí Pero vamos A empezar Con A colocar La intensidad Que quiero Voy a pegar En la mitad Como en la mitad Como en la mitad Así Para ver Más o menos Cómo se hace Coloco Mi pancito Y bajo Esto Ahora está Calentando Está calentando Muy bien Y bueno Por mientras Voy a sacar Mi quesito Me encanta El queso crema Entonces vamos A ver Que tenemos Por aquí Me gusta Este que es El que tiene Ajo Entonces ya se observa Ahí como El humo Va saliendo Se sigue haciendo Y esperamos Un momento Y ya se hizo Ya terminó De hacerse Y observamos Aquí Está súper caliente Y si se observa El color Marrón aquí Está súper tostadito Está crujiente Está crujiente Vamos ahora Usar con la otra Intensidad Vamos a cambiar Este a un poquito Más Para ver Qué tan marrón Se hace Y vamos a colocar Este nuevo Ahí Y bajamos Este ahí Yo recomendaría Que esto Como que lo planeen Un poquitito Así Para que Porque estos Estos tipos de tostador Están hechos Como para pan De molde cuadrado Entonces Normalmente Voy a dejar Solamente una partecita Aquí blanca Pero Es igual Está caliente Y Voy a empezar Porque me muero de hambre Mientras esperamos Saboreo mi tostada Nada Que pillar A la gran de sus agoras 8 dólares Vale la pena En verdad Recomiendo este producto Un montón Se llama My Mini Es la marca Y Se llama Single Sight Tozer Muy rico Se mantiene caliente Todavía Tiene buena temperatura Bastante buena temperatura Ok Y vamos a observar Está bastante caliente Y si salió Bastante tostado Considerando Obviamente Que colocamos Solamente Hasta por aquí Si lo colocas Hasta más Abajo Obviamente Va a salir más Más tostado El color va a cambiar Pero En verdad Muy muy buen producto Acá está No está caliente Aquí Estos son así Esto no está caliente La verdad Esto tampoco está caliente Un poquito aquí Pero lo demás Como que se puede coger Lo mismo son de sinchufar O de sin unidad Y Bueno Muy muy bueno Muy bonito Lo puedes O sea Lo puedes poner en cualquier parte Porque no pesa nada Bastante Económico también Bueno Me encantó Súper tostado Y Me ha Valió la pena Espero que les haya gustado Este video Voy a tratar de hacer más videos De productos Que encuentro baratos Gracias Bye Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.